Siente este momento como un tiempo para tu recogimiento interior. Puedes ponerte cómodo, cómoda, cierra tus ojos. Percibe las sensaciones de la postura de tu cuerpo. Siente el espacio a tu alrededor y observa tu respiración. Al observar tu respiración puedes sentir que esta va cambiando, que te va serenando. Y comienzas una breve relajación que te permitirá abordar la rueda de sanación en condiciones óptimas. Esta rueda de sanación es sólo una herramienta que favorecerá, si así lo eliges, tu autoconocimiento y tu autosanación. Tú eres el o la protagonista. Respira profundamente y siente cómo te vas relajando cada vez un poco más. Ten en cuenta que puedes percibir claramente lo que cada zona de tu cuerpo te quiere decir, tan sólo con prestarle atención. Ahora puedes prestar atención a los dedos de tus pies, a tus pies. Siente sus sensaciones. Y como si esta observación fuera una caricia para ellos, percibe cómo se liberan, se relajan. Observa ahora tus piernas. Siente su peso, el espacio que ocupan, sus sensaciones y percibe cómo se relajan. Ahora puedes observar tu vientre, tu pelvis. Eso que te quieren decir estas zonas. Atiéndelas. Siente sus sensaciones. Y al sentirse observadas, se acomodan. Se relajan. Presta atención ahora a tu pecho, a tu espalda, a ese contenido tan valioso de su interior, que se siente observado por ti y afloja las tensiones, que se sueltan, te relajan. Puedes observar ahora tus manos, tus brazos, tus hombros, el espacio que ocupan. Y te abren sus sensaciones. Y te abren sus sensaciones. Y se relajan. La respiración. La respiración te acompaña en todo momento, incondicional. Respira profundamente y siente cómo te aflojas todavía un poco más. Estás en calma. Estás en calma. Escucha eso que te quieren decir. Esta zona se tensa con facilidad. Tu observación compasiva aligera sus tensiones y se relaja. Puedes observar ahora las sensaciones de tu cabeza, tu cerebro. La información que te llega de tu rostro, tus ojos, tus oídos, tus mandíbulas, tu boca. Tu garganta te abren sus sensaciones y con la calidez de tu mirada se sueltan. Se relaja. Respira cómoda y profundamente y siente cómo te relajas cada vez un poco más. Una buena preparación para entrar en la rueda de sanación incluye estar en coherencia. Siente esa energía que vibra en tu pecho. Y une esa energía a la de tu cerebro. Y a la energía de la zona del jara. Cuatro dedos por debajo del ombligo es tu centro vital como ser humano. Y puedes observar cómo van adaptando sus vibraciones hasta armonizarse. Y cómo te vas llenando de esas energías en sintonía. Y puedes sentir el espacio que ocupas en el espacio. Esta coherencia te acompañará y te ayudará a conseguir los mejores resultados de esta rueda. Tú puedes decidir aquello con lo que no estás de acuerdo y adaptarlo a tu modo. Y ya que tienes la disposición idónea vas a percibir la rueda de sanación como una creación de tu poder energético. Imagina que diseñas un gran círculo de unos 10 metros de diámetro y cuatro radios equidistantes en su interior que delimitan cuatro espacios iguales. Los radios o rayos confluyen en un círculo más pequeño que rodea el punto central. Esta rueda la puedes manifestar hecha de piedras unidas unas junto a otras marcando las líneas que delimitan los cuadrantes. Y ya está preparada para recoger tus cargas las que traes en cada parcela de tu vida y saldrás de ella libre de esos pesos si así lo decides. El primer espacio se refiere a familia y amigos. El segundo a la salud física emocional y espiritual. El tercero tratará sobre la economía y finanzas. Y el cuarto sobre el trabajo u ocupaciones y ocio o tiempo libre. Por último en el centro podrás sentir el encuentro contigo libre ya de esas cargas. También a la derecha de la rueda y fuera de ella puedes realizar otro círculo más pequeño como de dos metros de diámetro. Asimismo ideado con piedras es el círculo del estado inicial. En su interior podrás percibir cómo te encuentras antes de comenzar la rueda y por él vas a empezar. Comienza la rueda de sanación. Avanza hasta introducirte en el interior del círculo del estado inicial. Y ahí siente. Date cuenta de las sensaciones que traes. Las emociones. Asimismo puedes percibir tu sensación de peso, de color, de temperatura. Y en qué parte o partes de tu cuerpo sientes esas sensaciones. ¿Cómo es tu estado general antes de iniciar la rueda? Y ahora que ya tienes conciencia de cómo te sientes sal de este círculo y acércate a la rueda de sanación. Respira y siente cómo profundizas más y más en tu interior. El primer espacio, familia y amigos, está dividido en dos partes. Cuando dispongas, introdúcete en la primera parte, en familia. Y ahí siente sólo las sensaciones que te llegan al pensar en tu familia. Lo que significan para ti y cómo te afectan. La responsabilidad que supone el merecimiento o no de un hogar. Percibe esas energías que repercuten pesadamente en tu cuerpo. Y quizás en tu mente. Y cuando hayas tomado conciencia de todas ellas, déjalas caer a tierra. Como el que descarga una mochila pesada. La tierra se ocupará de transmutar esas energías pesadas en energías beneficiosas para ti. Sigue así hasta que sientas que ya has soltado todo el peso que cargabas de la familia, que lo has dejado ir. Ahora puedes percibir en que han cambiado las sensaciones que te llegan de tu familia. Y te pasas al subespacio de los amigos y haces lo mismo. Percibe las energías pesadas que te llegan de las relaciones con tus amigos o amigas, compañeros. Eso que sientes que no funciona. Si te atan o te liberan. Lo que sea que te llega es lo correcto. Cuando hayas tomado conciencia de esas sensaciones, suéltalas. Permite que caigan a tierra. Ahora. ¿Cómo te sientes ahora? Observa esta toma de conciencia. Y si sientes que ya puedes avanzar, puedes pasar al siguiente espacio. Que siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, es el espacio de la salud. Y aquí puedes permitirte sentir las sensaciones que te llegan sobre tu salud. A nivel físico, chequea tu cuerpo las sensaciones que te envía. También hazte una revisión a nivel mental. Esos pensamientos, obsesiones y demás. Y continúa tu chequeo a nivel emocional. Observando las emociones que hasta ahora controlaban tu vida. Y a nivel espiritual, siente esas cargas que quizás te asolan. Toma conciencia clara de todas ellas. Y date permiso para soltarlas. Para dejar que caigan a tierra. Donde serán transmutadas en energías beneficiosas para ti. ¿Cómo te sientes ahora? Observa esta toma de conciencia. Y nuevamente, cuando sientas que ahí has terminado, puedes pasar al siguiente espacio. El referido a la economía y finanzas. Y siente las sensaciones que te llegan y que te hablan de dinero. ¿De liquidez? ¿De abundancia o de carencia? ¿De pérdidas o de cómo te afectan las ganancias? ¿En qué inviertes? Siente la importancia que le das a la economía en tu vida y cómo esto te afecta. ¿Qué mensajes te lanza tu cuerpo cuando piensas en el dinero? ¿Qué peso te pueden suponer esas cargas? ¿Qué responsabilidad? Y una vez que hayas tomado conciencia del alcance de las sensaciones sobre la economía y las finanzas en tu vida, ahora, date permiso para soltar lo que no deseas. Déjalo caer a tierra. En ella, todo se transmuta y se purifica. ¿Cómo te sientes ahora? Observa esta toma de conciencia. Si has terminado, puedes pasar al siguiente espacio. Es el espacio referido a trabajo, ocupación y ocio o tiempo libre. De la misma manera que en el espacio de familia y amigos, este se encuentra partido en dos. Siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, te introduces en el subespacio trabajo u ocupación en primer lugar. Y ahí puedes dejarte sentir las sensaciones que te llegan, principalmente esas que suponen un peso para ti, una carga, esas sensaciones. Siente lo que tu cuerpo te expresa. Eso que te llega sobre el trabajo es lo correcto. Percibe lo que esas sensaciones te hacen sentir y date permiso para soltarlo. Puedes dejar ir todas esas sensaciones disarmónicas que caigan a tierra y suelta con ellas tus resistencias. ¿Cómo te sientes ahora? Ya puedes pasar al subapartado ocio o tiempo libre. Y aquí, permitirte sentir las sensaciones que te llegan y que te hablan de lo que supone para ti el tiempo libre. O lo que quizás supone para ti la falta de tiempo libre. Siente esos flashes que te llegan y esas sensaciones como energías pesadas. Puedes permitir que caigan a tierra. ¿Cómo te sientes ahora? Observa estas tomas de conciencia. Ya has terminado los espacios periféricos de la rueda. Ahora te espera el centro del círculo. Avanza hasta colocarte en ese punto central y tómate un tiempo para sentirte. Experiméntate ahí libre de todos esos pesos. Aquí vas a continuar realizando un trabajo muy importante. Colócate mirando en la dirección que te haga sentir que es la idónea para ti. Y puedes percibir tus pies sólidamente apoyados en la tierra, que te sostiene, que te abastece. Siente las sensaciones y reconoces el intercambio natural de energías afines entre ella y tú. Y sientes tu cuerpo erguido hacia el universo del que formas parte y que forma parte de ti. Y puedes sentir su grandiosidad en ti. Eres un perfecto fractal. A la vez puedes abrir tus brazos espirituales, realizar un giro sobre tu eje y sentir lo que te circunda. Lo que te rodea también es parte de ti. Estás en resonancia. Respira profundamente y tómate un tiempo para recrearte. Observa tu perfecto equilibrio, tu paz, tu armonía. Esas sensaciones que percibes. Eres tú. Ahora estás preparado o preparada para poder comparar tu estado actual con el estado inicial. Y darte cuenta de los cambios que se han producido en ti. Las sensaciones que ahora tienes. Tus emociones. Tu sensación de peso, de color, de temperatura. ¿Cómo te sientes al terminar la rueda? ¿Qué cambios has percibido? ¿Con qué estado decides quedarte? ¿Sabes que siempre puedes volver al estado inicial? Solo tienes que desearlo. Y también sabes que si deseas cambiar el mundo, el cambio empieza por ti. Observa esta toma de conciencia. Si decides escribir anotaciones de este viaje como información valiosa de tu alma, las podrás revisar cada vez que así lo desees. Y ya vas a ir regresando. Despacio, a tu propio ritmo. Vas a realizar unas respiraciones que lentamente te van devolviendo a tu aquí y a tu ahora. Trayendo contigo los cambios positivos desarrollados con lo que has experimentado y que van a contribuir a que te sientas una persona mucho más consciente y dichosa. Lo que te permitirá tomar decisiones más coherentes, más libres y mejores para ti, para los que te rodean y para el mundo entero. Haz tres respiraciones profundas y abre tus ojos sintiendo esa paz tan placentera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.